La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han inaugurado la exposición Pliegos de Cordel, que estará abierta al público hasta el próximo 28 de abril. Esta muestra, que se suma a la conmemoración del Día del Libro, el 23 de abril, ofrece una aproximación a la llamada Literatura de Cordel, que son cuadernillos o pliegos y en encuadernar que acercan al espectador a formatos muy peculiares. Hace unos años, y dentro de la colección Biblioteca de Temas Chiclaneros, el Ayuntamiento publicaba, a través de su Delegación de Cultura, la obra de Juan Rodríguez Ballesteros, Chiclana en el Romancero, dos pliegos de Cordel del siglo XVII. La reciente lectura de este interesante trabajo llevó, en el museo, a reparar en este formato y casi género de la literatura popular. De ello se ocupa Pliegos de Cordel, otro formato, otra literatura, una nueva exposición temporal que, con motivo de la próxima celebración del Día del Libro, viene a sumarse a la recientemente inaugurada Letras de Ciencias. Queremos mostrar cómo la tecnología borró en su momento cuando llegó a implantarse y empezar con nuevos métodos, con una manera de comunicar y de hacer llegar a toda la ciudadanía, sobre todo de carácter popular, aunque inicialmente ya nos contará Jesús Romero como no fue así, pues una exposición que creo que va a ser muy ilustrativa y que creo que va a gustar mucho, porque es una manera de comunicar y de llevar la literatura, en este caso primordialmente la literatura, a través de los pliegos, los pliegos de Cordel, porque como podrán observar en ella, casi todo lo que hay son, la mayoría son originales, de todo lo que eran pliegos en los que se contaban, pues todo lo que acontecía en aquella época, siglo XVII, XVIII, y eran pues eso, historias de la vida cotidiana, también historias de guerras, de luchas, todo lo que eran acontecimientos históricos, pero también lo que era literatura, también novela, y en cierta manera hacer llegar pues todo el público y a toda la gente como medio de conocimiento y medio de comunicación para informar sobre todo lo que acontecía en aquella época. Van a poder visitarla hasta el día, como he dicho, el 28 de abril y esperamos que tenga buena acogida, porque se ha preparado con mucho esmero y me consta, y bueno, pues ahora nos contará Jesús un poco más de por qué esta exposición, porque esta exposición tiene origen también en una publicación que se hizo desde la Delegación de Cultura y que bueno, que ha dado lugar pues a esta exposición en la que digo que no se van a sorprender y en la que van a poder ver pues todo tipo de escrituras, de contenidos, porque es muy diversa y la verdad pues creo que interesante, porque hoy en día con los medios tecnológicos yo creo que también para el alumnado puede ser y para el profesorado pues una exposición interesante. Piego de cordel porque se hacían en piegos, un piego no es más que una hoja grande, que se dobla y sale el tamaño folio, que lo doblas y sale el tamaño cuartilla y si quieres doblar más pues llega hasta la octavilla, eso es el pliego. Y como quedaban así sin cortar siquiera, se colgaban de unas tiras de cordel y se pinzaban de algún modo, con cañas o con pinzas, con tipo los alfileres estos de tender. Y así se ofrecían al público y de ahí el nombre. Está muy próximo a los romances de ciego, a los aleluyas, este tipo de literatura de hojas donde se cuentan sucesos, escabrosos muchas veces, historia de aquella manera, donde se nos da la visión del hombre y de la mujer que se tenía en la época, la visión de los oficios, pero también como dice Susana, hubo un componente culto y un afán de difundir también la literatura culta. De hecho los primeros cordeles a veces tenían un nivel cultural muy alto, muy exigente. Y luego hay afanes de difundir una cultura seria a través de los populares panfletitos estos, folletitos, que son los pliegos de cordel. Y así Orlando Furioso, por ejemplo, aparece ahí recogido en cuatro o cinco pliegos de cordel cosidos con hilo. Es decir, una obra enorme aparece resumida en nada. Imaginaos el resumen, imaginaos el estilo, todo. Luego no es nada desperdiciable, tanto los argumentos como la presentación. Mira, leo este que lo tengo al lado de mi mano. Dice, verdadera y entretenida novela para pasar los ratos ociosos y calurosas y las calurosas horas de la siesta. O las veladas de invierno. Da igual, pero así se anunciaban. Otros eran mujeres malísimas, malísimas, que mataban a sus maridos, a los hijos, a sus padres. Pero luego había mujeres muy buenas y muy piadosas que se enamoraban de Cristo. Luego la sabía como la de la renegada de Valencia, que luego se convierte. Bueno, es para verlo. Es para hacer una reflexión antropológica sobre la visión que se tenía acerca del ser humano y su contexto. Y también la propuesta, en cierto modo, porque estas cosas no solo referían, sino que invitaban. Es decir, coja usted este camino, no coja aquel. Con lo cual, no solamente es una recensión de lo que hay, sino una propuesta de lo que debe haber. Bueno, aquí detrás tenemos a los bandoleros, los niños de Écica, los famosísimos niños de Écica, puestos al lado. Y aquí, eso sí, los prisioneros penando en la cárcel, arrepintiéndose. O sea, toda una época que duró muchos siglos. La literatura de cordel es un género popular escrito mayormente en verso, que recibió dicho nombre por haber sido distribuida en los llamados pliegos de cordel, cuadernillos impresos sin encuadernar y exhibidos para su venta en tendederos de cuerdas.